DP Radio. Al encuentro con el pueblo. ¿Cómo están? Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Les enviamos un saludo a todas las personas que se conectan a través de nuestra transmisión en directo mediante nuestras cuentas institucionales en redes sociales y distintos medios de comunicación a nivel nacional. Les invitamos a acompañarnos durante toda la emisión de hoy. Bienvenidos. Comenzamos con los titulares en DP Noticias. En Panto, la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Trabajo y Gobernación establecen acciones para prevenir el trabajo infantil en la zafra de castaña. La institución defensorial atiende una denuncia de posible vulneración de derechos humanos de YPFB en la urbe alteña. La Delegación Defensorial de la Paz gestiona la reincorporación laboral de un segundo funcionario desvinculado de la Caja Nacional de Salud. La Coordinación Regional de Guaqui apoya la conformación de la Asociación de Personas Adultas Mayores en Guaqui. La institución defensorial lamenta la falta de interés de las autoridades municipales para atender la carencia de agua potable en Pisiga, Oruro. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo y la FELCC coordinan talleres sobre derechos humanos y buen trato. La Alcaldía de Villa Baca Guzmán se compromete a implementar el modelo de intervención psicoterapéutica para la reeducación de los hombres que ejercen violencia. En Santa Cruz, la Defensoría del Pueblo participa de la Maratón contra la Violencia a las Mujeres. En Yica Potosí, la Defensoría del Pueblo realiza seguimiento e incidencia para el cumplimiento de informes defensoriales. En Caraparí, la institución defensorial socializa el modelo de intervención psicoterapéutica para reeducar a los hombres que ejercen violencia. La Defensoría del Pueblo realiza taller sobre prevención de la tortura con personal de la Armada Boliviana en Puerto Quijarro. Continuamos con DP Noticias. En Bando, la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Trabajo y Gobernación establecen acciones para prevenir el trabajo infantil en la zafra de castaña. Se ha llevado a cabo el día de hoy una reunión interinstitucional con personales del Ministerio del Trabajo que llegaron a la ciudad de Covija, además también con representantes de la Gobernación de Pando y la Defensoría del Pueblo, como también producto del trabajo que viene de la Mesa Interinstitucional de Prevención del Trabajo en la Zafra de Castaña de Niños, Niñas y Adolescentes que se conformó en este segundo semestre de la gestión 2022. Se han podido analizar algunas acciones que se van a empezar a trabajar a partir de la gestión 2023, como la posibilidad de empezar a conformar alianzas entre municipios, municipios, podrían ser mancomunidades, para poder aminorar los costos económicos que pueden implicar un albergue para estos niños, niñas y adolescentes que acompañan a sus padres en el trabajo de la zafra de castaña. La Coordinación Regional de El Alto investigó una probable vulneración de derechos humanos a una persona adulta mayor por parte de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Tras una llamada telefónica, la Defensoría del Pueblo, a través de la Coordinación Regional de El Alto, se constituyó el miércoles al lugar de los hechos para verificar una probable vulneración de derechos humanos a una persona adulta mayor por parte de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. La Defensoría del Pueblo ha tenido conocimiento en la Regional de El Alto de la posible vulneración de derechos de una persona adulta mayor por parte de la empresa YPFB. De esta manera, nos hemos constituido de manera inmediata en el domicilio del adulta mayor y hemos constatado de que no se trataba de una vulneración de derechos del adulta mayor por parte de esta empresa, sino que se trataba de un problema entre particulares, entre el hijo del adulta mayor y otros vecinos. Ante esta situación, la Entidad Defensorial registró el caso, informó para DP Noticias desde la ciudad del Alto, La Delegación Defensorial de la Paz gestiona la reincorporación laboral de un segundo funcionario desvinculado de la Caja Nacional de Salud sin considerar su inamovilidad laboral. Ya la Defensoría del Pueblo, Delegación Departamental La Paz, viene realizando investigaciones, gestiones con la finalidad de evitar vulneraciones a derechos. En este caso tenemos un caso de un señor que ha sido desvinculado de su fuente laboral de la Caja Nacional de Salud, hecho que ha sido registrado por la Defensoría del Pueblo en el mes de julio del presente año. Sin embargo, gracias a las gestiones que hemos realizado y velando siempre la inamovilidad laboral, porque el trabajador tenía protección normativa como consecuencia de que su pareja estaba en estado de gestación, en esas circunstancias se ha dispuesto de que el referido trabajador pueda ser reincorporado a su fuente laboral. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas, hombres y niños. En Bolivia, desde 2018 se han denunciado 1,687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos, podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño, denúncialo. Con nuestro compromiso, los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. 23 de septiembre, Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. Continuamos con DP Noticias. Ahora vamos con nuestro compañero Teodoro Blanco, quien presentará el resumen informativo en idioma Aymara. Delegación Defensorial Pando Mar Carjateri, Jupana Casti, Parlaquipa y Apgeuaca, Ministerio de Trabajo y Gobernación de Pando Uxato Genja, Coordinación Regional Autopata Mar Carjateri, Jupana Casti, Yxuquip Jauama, Denuncia, Cunateja, Callecimientos Petrolíferos Fiscales Boliviano, Uxato Genja, Wali Giskanche, Uxas Paxa, Mayagilata Tercera, Edad Uxanacaru, Uxcoa, Sarayapje. Delegación Defensorial 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 del Pueblo para abordar la carencia de agua potable en la localidad fronteriza de Pisiga. La Defensoría del Pueblo en Oruro, pese a convocatoria al alcalde municipal de Sabaya y el subalcalde de Pisiga, estas autoridades no asistieron a la reunión que debía llevarse juntamente autoridades de salud y la institución defensorial para abordar sobre la mala calidad y la carencia de agua potable en la localidad fronteriza de Pisiga. La delegación departamental de Oruro con mucha preocupación ve la falta de atención que viene dando las autoridades municipales del municipio de Sabaya, con relación al tema del agua que hemos podido advertir es una preocupación bastante cruda en la localidad de Pisiga. A ese efecto se ha convocado ya hace más de tres semanas a una primera reunión con la participación del CEDES, donde indudablemente debía llevarse esta reunión. Lamentablemente las autoridades municipales de Sabaya no han concurrido para poder tratar y abordar esta temática tan importante. Por otro lado, también la semana pasada debió llevarse una reunión acá en la delegación departamental para abordar la misma problemática, tomando en cuenta que actualmente existe una carencia extrema del líquido elemento en el puesto fronterizo de Pisiga. Más aún cuando se han hecho representaciones referente a la falta de agua en el centro de salud de Pisiga, no obstante de ser este un centro importante porque es un centro de referencia. Porque esta agua no es potable, de acuerdo a estudios, tanto de inspecciones que se han realizado como estudios laboratoriales, han sabido que es una agua contaminada y que no es apta para el consumo humano, y que además no hay agua tampoco en el centro de salud. Entonces un centro de salud que no contenga agua, que atiende a pacientes, es un peligro inminente, de acuerdo a la OMS. El delegado defensorial de Oruro lamentó que el centro de salud de Pisiga no cuente con agua ni siquiera para uso sanitario y menos para consumo humano, siendo que este centro de salud atiende a pacientes de poblaciones vecinas, transportistas, casuales turistas e incluso a pobladores de Colchane del vecino país de Chile. Para la TEP Noticias, desde Oruro, Robert Luis Sardinas Castro. La Defensoría del Pueblo en Cochabamba coordina con la FELCC la realización de talleres de capacitación sobre derechos humanos y buen trato para el personal de esta repartición policial. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen coordina talleres sobre derechos humanos y el buen trato para todo el personal de esta repartición policial en el departamento. Informar desde la Delegación Departamental de Cochabamba que ante el caso de una persona de diversa orientación sexual y quien habría sido víctima de violencia física y también falta de atención por personal policial de la FELCC ante la denuncia que esta persona ha interpuesto, esta delegación ha sostenido una reunión de coordinación institucional con el director departamental de la FELCC, con quien se ha analizado esta situación en cuanto a la atención y buen trato que tiene que brindar el personal policial de la FELCC a las personas que acudan a esta institución a presentar diferentes tipos de denuncia. Es así que el director de la FELCC ha comprometido en instruir a todo su personal el apego al buen trato, a la atención oportuna y a los procedimientos de atención conforme determina la normativa. Para DP Noticias, Gualueto Rocha, desde Cochabamba. La Alcaldía de Villavaca, Guzmán, se compromete a implementar el modelo de intervención psicoterapéutica para la reeducación de los hombres que ejercen violencia. El alcalde del municipio de Villavaca, Guzmán, se compromete a implementar el modelo de intervención psicoterapéutica para la reeducación de hombres que ejercen violencia. La Coordinación Regional de Monteagudo de la Defensoría del Pueblo presentó el modelo de intervención psicoterapéutica para la reeducación de los hombres que ejercen violencia en el municipio de Villavaca, Guzmán. Tras la presentación del modelo de intervención, el Gobierno Autónomo Municipal de Muipampa, a través del alcalde municipal Germán Herrera, se firmó un acta de compromiso para su implementación y para que sea incluido como un instrumento de trabajo de los servicios legales integrales municipales. El modelo de intervención fue elaborado principalmente con el objetivo de generar condiciones para el cumplimiento del artículo 31 de la Ley 348. La Delegación Defensorial de Santa Cruz participó de la Maratón contra la Violencia a las Mujeres organizada por la Fundación Munasim Cuyaquita. Delegación Defensorial de Santa Cruz participó este miércoles de la Maratón contra la Violencia a las Mujeres. Nosotras como mujeres y todos en realidad podemos recomponernos y nuevamente contribuir a que la sociedad siga en la construcción de una sociedad inclusiva, una sociedad fuerte. Desde la Defensoría del Pueblo me ha tocado asumir justamente los días del conflicto, la delegación, pero es un desafío y un desafío que lo asumo como mujer y realmente me comprometo a seguir trabajando con las instituciones como la Gobernación, el CDPOS, Munasim Cuyaquita, la Alcaldía, el ESLIM, para que justamente nosotras como mujeres sintamos de que no estamos solas. De enero a octubre de este año estamos por pisar las 15.000 denuncias. Denuncias que muchas veces ese no es un dato real de lo que está pasando en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro departamento. No es un dato real porque muchas mujeres aún callan. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé como una trabajadora del hogar sufre en caso de accidentes, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso. En caso de enfermedad nosotros nos podemos internar en un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con nosotros, trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afiles a la caja, que exijas a tu empleador que te afiles. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud el trabajo sí es digno. Una mañana ha salido, seis de la mañana. Un sábado era el 17 de enero. Y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleve, que no te aleje. Me ha llevado a trabajar a un lugar indebido que no deben ir unas niñas. Me ha llevado a trabajar a las dos de mi hogar. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. En Liga Potosí, la Defensoría del Pueblo hace seguimiento e incidencia al cumplimiento de los informes defensoriales. La Delegación Defensorial de Potosí se ha presentado en el municipio de Liga, con el fin de dar cumplimiento al seguimiento de informes defensoriales en el Gobierno Autónomo Municipal de Liga, como también al fortalecimiento de las unidades del ESLIM, Defensoría de la Niña y Adolescencia de este municipio. Por otra parte, también se han llevado adelante talleres con personal del Centro de Salud, con el tema de la interrupción legal del embarazo, como embarazo adolescente, que también está dirigido a los docentes de la normal de Liga. La Instancia Defensorial capacitó al personal del Servicio Regional de Gestión Social de Caraparí sobre el modelo de intervención psicoterapéutica para la reeducación de los hombres que ejercen violencia. La Coordinación Defensorial de Yacuiba se trasladó hasta el municipio de Caraparí, donde socializó el modelo de atención psicoterapéutica para la reeducación de hombres que ejercen violencia. Más detalles al respecto brinda la profesional de servicio al pueblo, Fabiola Delgado. Es así que, en coordinación con el Servicio Regional de Gestión Social del Gobierno Autónomo Regional de Caraparí, se ha podido llevar adelante la socialización de este modelo para que se pueda dar continuidad con la guía metodológica y que se pueda aplicar dentro de este municipio este modelo de intervención para la reeducación de hombres que ejercen violencia. Porque muchas veces hay diferentes temáticas para intervención herida, sin embargo, esto ya nos facilita el trabajo para el área de psicología. Para DP Noticias, desde Tarija, José C. J. Villarreal. La Coordinación Regional de Puerto Suárez impartió el taller sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura en el V Distrito Naval Santa Cruz de la Armada Boliviana, en Puerto Quijarro. La Coordinación Regional de la Defensoría del Pueblo en Puerto Suárez impartió el taller sobre las atribuciones del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura con instructores, personal de cuadro y administrativos del V Distrito Naval Santa Cruz, perteneciente a la Armada Boliviana, acantonada en Puerto Quijarro. En marco del Mecanismo Nacional de la Tortura, hoy tuvimos un taller de capacitación con personal administrativo, instructores, personal de cuadro del V Distrito Naval de Santa Cruz, para informarles acerca de las atribuciones que tiene el Mecanismo, asimismo, hacerles conocer sobre las definiciones que tiene la tortura, en el cual han participado alrededor de 40 personas. Continuamos con DP Noticias, ahora vamos con nuestro sector cultural junto a Tania Quirós. Gracias Micaela, hoy en el sector cultural queremos extender la invitación del Festival de Cine Radical, quien presentará este día 3 de diciembre a las 19 horas el documental Sencata, Memoria de una Masacre. Agradecemos su gentil audiencia, fue un placer acompañarlos hoy. Esperamos que tengan un excelente resto de jornada e inicio de mes. Hasta mañana.